Felicitaciones Diego, hace un ratito lo decíamos, imparable los sábados y una vez más lo demostraste, felicitaciones Diego. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento, agradecido a todo el JP Carrera, a Daniel Berra en los motores, y la verdad que bueno, uno cuando cuenta con el medio mecánico, la tarea de uno se hace más sencilla, así que agradecerle a ellos por la camioneta que me entregan. A la mañana en una vuelta venía verde, 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 después apareció rojo, ¿no se quiso cerrar y dejar todo quietito para clasificar Diego? No, la realidad es que la cerramos, perdimos un poco de tiempo ahí, se nos puso un poco de costado y perdimos tiempo, y en clasificación de vuelta fue nuestro parcial más flojo, el 4, así que vamos a analizar bien qué es lo que pasa ahí y tratar de mejorar para mañana. ¿Percibís algo, algo en particular allí Diego? No, la verdad que no, no siento nada en particular, la verdad que bueno, la camioneta como te digo, funciona muy bien, así que ahora analizaremos todo y veremos cómo, qué hacemos para mañana. ¿Lo más destacado del funcionamiento, el punto alto, lo que notas hasta aquí para el fin de semana? El currón, la verdad que la camioneta a lo largo de todas las carreras de este año, venimos teniendo muy buen parcial de currón, y siempre lo mantenemos, así que es nuestro punto fuerte. Felicitaciones Diego, disfrútalo. Dale, gracias.